Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Impacto en la escena política local del triunfo de Milley. Lo vamos a analizar con el candidato a intendente de, juntos por Río Cuarto, Gonzalo Parodi, que está en línea con nuestro programa. El presidente del bloque de la primera minoría en el parlamento local. Gonzalo, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. ¿Cómo estás? A vos y a todos los días. Bien. ¿Cómo le gusta que le digan? ¿Licenciado o abogado ahora? No, cualquiera de los dos está bien. Está bien, está bien. Bueno. Sorprendido por el resultado electoral previsible, ¿cuál es la lectura inicial que hace, Gonzalo? Bueno, después de las elecciones generales quedó la sensación de que el peronismo podía llegar a revertir una situación que parecía sentenciada. Cuando uno analiza la coyuntura del país, cuando ve que el 56% de los menores de 17 años están bajo la línea de pobreza, cuando el 45% de los vecinos están bajo la línea de pobreza, con una inflación a 150%. Bueno, creo que no tiene ninguna chance el gobierno de poder repetir, porque habían sido cuatro años con mucha crisis institucional. Uno veía cómo se peleaba Cristina y Alberto, pero que además de esas peleas internas, los resultados económicos y sociales eran absolutamente malos. Entonces, creo que lo que terminó canalizando ese enojo, esa bronca de los vecinos, pero que también siempre digo, cuando uno vota a vota con la esperanza de poder cambiar, fue un partido con poco, digo, eso me parece que es lo novedoso, con pocos años de tránsito en la esfera política argentina, pero bueno, el resultado ha sido contundente, eso sí creo que es inapelable. Bueno, ¿y en qué lo justifica? Lo repito, creo que había un hartazgo de la situación en la cual se vive, ¿no? Cuando uno no puede, aún trabajando todo el día, no llegar a pagar el alquiler, no tener acceso a la tierra, a la vivienda, ya hoy es inaccesible, yo por ahí hablo con muchos jóvenes de 30 años, que en aquel momento o hace algunos años nosotros ya pensábamos en poder adquirir un terreno para construir la vivienda, para ellos es absolutamente inviable, y trabajando y siendo personas que han podido terminar la universidad con un título universitario, bueno, uno se imagina el resto, bueno, el resto está peor, difícil poder pagar un alquiler, difícil poder tener un comercio y pagar los servicios, el 50% de los asalariados son pobres, es decir, aún trabajando en la posibilidad, ni siquiera de completar la canasta básica, todos esos indicadores hicieron que este gobierno se... ... ...quienes conducen los destinos del Estado son los responsables de los resultados de los indicadores sociales y económicos del país, y creo que eran absolutamente negativos y habían llevado a la situación de muchos argentinos a la necesidad de un cambio. Cuando uno ve un resultado del 54%, significa que acá hubo argentinos y argentinas de distintos sectores sociales, de distintos partidos políticos, que repito, canalizaron esta situación difícil que les toca vivir a traer una alternativa electoral dentro de la democracia, tenemos 40 años de regreso a la democracia, y creo que eso es importante, haber podido votar en libertad, pero principalmente, y repito, creo que siempre cuando... a veces dicen, bueno, el voto bronca, también creo que cuando uno vota, vota buscando cambiar, y seguramente los que votaron de manera positiva por Javier Milei, el presidente electo, lo hicieron con la esperanza de que puedan mejorar su situación. Gonzalo, entre ellos todos los radicales, ¿no? Ha habido un traslado pleno, no hubo un quiebre del radicalismo, que algún sector le votó a Massa y otro a Milei, todo el radicalismo le votó a Milei. Perdón, ¿me puedo repetir la palabra y la pregunta que se corta? No, no, entre los que apoyaron a Milei, ese voto bronca, es el radicalismo en pleno. Digo, no hubo un quiebre de un sector del radicalismo votándole a Massa y otro a Milei. Sí, por lo que analizan los consultores, todos los votos radicales fueron a Milei. Sí, se trasladó casi de manera directa el voto de Juntos por el Cambio, de Patricia Gullrich, si uno no la aniza rápidamente, puede ver que la poca transferencia que se hizo se había hecho desde las PASO a la General. En eso creo que tenemos que hacer una revisión para adentro, de que Juntos por el Cambio seguramente era la opción más consolidada para ganar las elecciones. Si uno mira un año para atrás, veía que era prácticamente imposible que el 10 de diciembre no asuma un referente de Juntos por el Cambio, o podía ser Horacio Rodríguez Larreto, Patricia Gullrich. Hemos llevado a los argentinos a una disputa a cielo abierto, sin debatir ideas, a veces con muchas discusiones llevadas a lo personal, pero que claramente nuestro electorado iba en busca de un cambio. Creo que lo que predominó acá fue la búsqueda de terminar con un modelo que no era legitimado socialmente, que se veía un montón de deudas. Y en todo caso, digo, nuestro replanteo para mirarnos hacia adentro de que nuestros votantes hayan elegido el cambio, tiene que ver con no haber sido la opción que podía canalizar esa necesidad que había en la sociedad. Realmente, desde el 2021, con una elección absolutamente imponente en las legislativas, bueno, dos años después no poder conducir los destinos del país, hace que tengamos que hacer una autocrítica muy fuerte. Está bien que no haya referentes del radicalismo alguno convocados al gabinete de mi ley, se lo pregunto, porque ayer la diputada nacional electa Lilia Lemoyne dijo en declaraciones, no recuerdo con qué medio de comunicación, que los adversarios de los libertarios no son los peronistas, sino los radicales. ¿Qué lectura hace de esa interpretación, siendo que el radicalismo le ha votado a pleno a los libertarios? El que tiene que elegir el gabinete es el presidente electo, aún todavía ni siquiera asumió, se han escuchado algunos de los nombres que pueden asumir, y tiene la legitimidad para hacerlo, el 55% de los argentinos eligieron que él conduzca a los destinos del país, el radicalismo ayer, de manera muy prudente, sacó un comunicado diciendo que iba a respetar la voluntad popular, que iba a acompañar al presidente en aquellas decisiones que necesitara, que creían que podían ser positivas para el pueblo argentino, y seguramente defender en el Congreso, que es el lugar donde nos puso esto que decía antes, no pudimos ser la elección o la primera selección de los argentinos para gobernar el país, bueno, nos pusieron en una posición de contralores en la Cámara de Diputados, hay que ver cómo se reagrupa esos legisladores del radicalismo, la coalición cívica del PRO, recordemos que Horacio Rodríguez Larreta decidió armar un bloque diferente, hay que ver cuántos legisladores se suman al bloque de esta nueva mayoría, digo, no parlamentaria, es por primera vez que vamos a acudir a un presidente con una cantidad de diputados absolutamente menor al que se requiere, de 129 creo que va a tener 30, más lo que se va a sumar de este nuevo espacio que se ha generado ahora, bueno, en eso creo que el radicalismo ha sido absolutamente responsable, y entender que se votó el domingo, que estamos en los 40 años de la democracia, y que habrá que trabajar en hacer que los argentinos de bien puedan vivir mejor, y en todo caso saber frenar cualquier tipo de intento que vaya en contra de los beneficios y los derechos de los ciudadanos. Una última pregunta respecto de las primeras señales que está dando mi ley, usted aspira a ser intendente de la ciudad de Río Cuarto, el anuncio de que no va a haber más obra pública por parte del gobierno nacional, ¿cómo lo juzga? Hola. ¿Gonzalo? Sí, perdón, Guillermo, que en algunos casos se me corta cuando me consultan. Voy de nuevo con la pregunta. Sí, por favor. Usted aspira a ser intendente de la ciudad de Río Cuarto, el anuncio de ayer de mi ley, que uno de los primeros recortes que va a hacer es el de la obra pública, ¿cómo lo juzga? Bueno, uno aspira a tener el mejor vínculo tanto con el gobierno provincial como con el gobierno nacional, porque los recursos son necesarios principalmente para los vecinos que uno representa, ¿no? Obviamente que en este contexto es necesaria la obra pública porque dinamiza, porque genera trabajo, porque mejora la calidad de vida de los vecinos, por lo tanto, bueno, no es uno de los anuncios que a uno le hubiese gustado escuchar en caso de que nos toque gobernar la ciudad en el 2024. Hay situaciones en las cuales uno coincide, otras en que no, pero principalmente nos van a encontrar trabajando para mejorar la vida de cada uno de los rioparteles. ¿Y a usted le beneficia el triunfo, digo, en su proyección política, el beneficio, el triunfo de mi ley, que mi ley sea presidente? Por dos cuestiones se lo pregunto. Una, porque ayer los referentes libertarios dijeron que el legislador electo candidato propio a intendente. que va a haber candidato de los libertarios en Río Cuarto y que ese candidato es posible sea Gabriela no debería hoy leerse en clave local. Los argentinos votaron a un nuevo presidente, ese presidente Javier Milei, y en todo caso nosotros tendremos que gestionar la ciudad en base al contexto, al escenario y a lo que se conforma aquí en Río Cuarto. Nosotros estamos trabajando para ampliar juntos por el cambio. De hecho se ha sumado Lucía de Carlos, se ha sumado Eduardo Escopa. Creo que estamos en esa construcción. No creo que nadie que haya participado en un internal radicalismo pueda sumarse alguna fuerza por fuera. Tenemos la palabra de cada uno de los precandidatos y también de quienes formaron su espacio. Por lo tanto, estamos mirando para adelante y en la construcción después de evaluaciones de cuál es la conveniencia, me parece que cuando los ciudadanos votan, votan para hacer referencia a cuál es la opción que eligen y no para ver las especulaciones de los candidatos. Y lo que vamos a hacer en declaraciones periodísticas, Mauricio Máñez, que parece ser el gran ganador de elecciones, el estratega de este triunfo de Milei, dijo que van a ser seis meses durísimos en la Argentina, económicamente hablando, más duro de lo que veníamos atravesando aún. Eso va a impactar en pleno en la campaña electoral Río Cuarto. ¿Podría influir de alguna manera en beneficio, en perjuicio de determinada fuerza política ese escenario? Seguramente va a ser un contexto difícil de analizar hoy. Me parece que cuando uno dice acá tres, cuatro meses, claramente reconoce que la situación va a ser muy difícil, más difícil que la actual. Falta todavía que aquellos números que se fueron viendo en estos meses terminen de impactar, que la inflación va a seguir creciendo. Entonces, vamos a votar en un contexto difícil. Me parece que va a tener mayores posibilidades a que los puedan interpretar, que puedan tener una respuesta para la sociedad. Pero bueno, también... ...con responsabilidad, sencillo y que van a necesitar. Como siempre, en un contexto difícil de complejidad, de respuestas complejas, por eso que estamos conformando el espacio más amplio posible, con diferentes miradas, y que puedan salir o sacar a los riocuartenses de esa situación tan abrumadora como la que van a transitar. Bueno, pero ya lo ha dicho en su momento Lamosas, y ahora lo están ejecutando desde el yarrorismo. Miriam Prunotto viene seguido a la ciudad de Río Cuarto en ese armado, va a haber sectores radicales que trabajarán en el candidato del oficialismo. ¿Los considera tradidores, Gonzalo? A ver, me parece que lo importante acá es sumar bajo el concepto de un modelo de gestión. Cuando nosotros nos sentamos con Lucía de Cabo, Patricia Muñoz, que fueron candidata a intendente y a aconsejarle en el periodo anterior por respeto, lo hicimos en el marco de firmar un convenio donde se respetaba proyectos exclusivos sobre el tratamiento de la basura, la inclusión social, la incorporación de cada uno de los agentes ambientales, de los recuperadores urbanos, basados en una mirada de la economía social y circular. Cuando nos sentamos con Eduardo Scopa, trabajamos principalmente el desarrollo industrial de la ciudad y estamos poniéndonos de acuerdo en puntos que tengan que ver con cómo hacemos para que Río Cuarto vuelva a tener empleo a largo plazo, sólido, consolidado. La gente cuando mira las incorporaciones dentro de un espacio político, me parece que lo que hay que mostrarle es que lo estamos haciendo para mejorar la calidad de vida de ellos y principalmente para que Río Cuarto vuelva a ser lo que alguna vez fue. Cuando ve que hay un montonamiento de dirigentes sin ningún tipo de proyecto de ciudad, más que el suyo, el personal, lo que ve es políticos amontonados para ver cómo se siguen resolviendo su problema personal y cómo siguen cobrando de la política. Y la verdad que es una mala imagen. Por eso tendrá que ver cada una de estas incorporaciones, bajo qué concepto. Por ahora no he visto que se trate de un proyecto de provincia diferente. Lo que veo es que es una incorporación de funcionarios más que nada para decir bueno, nos robamos a algún dirigente suelto, pero que no tenga que ver con mejorar la vida. Así que nosotros cada paso que demos lo vamos a dar en ese sentido. Gonzalo, muchísimas gracias por este contacto muy amable. No, por favor, gracias a usted. Hasta luego. Bueno, ahí está la palabra de Gonzalo Parodi, candidato a intendente, el presidente del bloque que hacemos de Juntos por Río Cuarto. Bueno, y las especulaciones que surgen. Ayer se decía que iba a haber un candidato libertario. Hoy algunos ya hablan de Gabriel Abrile. Parodi, acaba de decir, no cree que alguien que haya perdido una interna se vaya como candidato por otro lado. Los libertarios, por supuesto que están, si no es ahora, ¿cuándo van a tener un candidato intendente? ¿No? Sacaron el 75% de los votos en Río Cuarto. Por supuesto que van a tener un candidato intendente. La clave es saber quién. Porque tampoco es que los votos de mi ley, ya que ha quedado establecido, se trasladan automáticamente. El presidente tiene muchísimos seguidores y yo ahora, otro país. Así son las cosas, conciencia y verdad.